Uno de los temas es que Nueva York señaló en la mañana que estaría cerrando escuelas y nueve distritos muy cercanos a Brooklyn con el fin de evitar la pandemia. Es decir, se sigue viendo como amenaza esta segunda ola, que bien sabemos en Europa ya amenazó incluso Francia. El día de hoy está decretando varios cierres, cierres de bares. También Irlanda está señalando que estaría provocando esta situación de cierre nuevamente. Y bueno, pues la situación de emergencia por el virus aún sigue latente y eso es algo que no debemos olvidar. Y en otros temas, pues bueno, comentarte la parte corporativa. Ya habíamos señalado, estamos iniciando la temporada de reportes trimestrales. Ya salió el consenso tanto de Reuters como de Bloomberg con respecto a qué se espera, cómo se espera que se comportarán las compañías en este trimestre. Se está esperando una caída de 21.5% en promedio para las utilidades de las compañías. Dentro de los temas positivos que se están observando en el mercado nacional, en el anuncio del programa de infraestructura que se dé a conocer este día. La verdad es que es interesante lo que se está planteando, son 32 proyectos. Vemos que hay empresas como Cemex que están tomando favorablemente esta situación. Cemex está avanzando el día de hoy alrededor de, a ver, aquí la tenía, de 3.4%. Grupo CARSA también está subiendo 3.8%. ¿Y por qué? Pues bueno, porque tiene que ver con la construcción. Y este programa de infraestructura básicamente es lo que está dando a conocer nuevos proyectos en diferentes sectores. Entonces, yo creo que hacia adelante esto es algo que va a estar moviendo muchísimo al sector. Tenemos proyectos en comunicaciones y transportes, la construcción de carreteras, de puertos. También hay proyectos en el tema de agua y medio ambiente, agua potable, que es uno de los temas relevantes que se tiene que ver. En la parte del medio ambiente se están anunciando ciertos proyectos. Entonces, en energía, lo que es el transporte y almacenamiento y lo que sería la transformación industrial. Entonces, este tema es el que pone de alguna manera enyecto optimismo en el mercado nacional. Recordemos también aquí en México estaremos esperando los reportes, pero esto será más hacia las siguientes semanas. Y ese sería el reporte de Mercados Miguel, así estamos iniciando el día de hoy.